hola a todos ahora estamos partiendo desde un territorio perteneciente al anexo de vista florida del distrito de chile estamos ya de regreso vemos el foo al fondo una lluvia esperemos que no nos alcance o no no nos llegue a mojar seguimos en continuo esta ruta vamos a llegar hasta el territorio de arca y pata perteneciente al distrito de buldibuyo por esta zona como ustedes ven hay poco tránsito sin embargo siempre hay que ir con mucho cuidado vamos a encontrar algunas motos el terreno es algo con piedras que definitivamente es peligroso vamos continuando y espero tener unas buenas tomas para ustedes en este aspecto como ustedes saben es la ruta en moto entonces solamente vamos a verificar los algunos paisajes alrededor y por lo general el tipo de carretera que vamos a pasar vamos avanzando amigos y les comento que los pobladores de vista florida se unen en conjunto para sembrar por estos lugares en esto se verifica tanto en lado derecho y lado izquierdo pues en verde esas plantaciones son de trigo la producción es muy buena de esa de ese grano entonces siempre en las cosechas si algún momento se puede pasar por aquí vamos a tener el privilegio de poder hacerles ver cómo es la producción de esa planta pueden observar también ustedes que hay bastantes rocas vamos avanzando y ustedes van a observar bastantes muchas rocas a lado izquierdo según información también refieren que hace muchos años cuando funcionaba o inició esta carretera en para poder transitar se dice que a veces las personas sufrían algún asalto entonces siempre iban con precaución un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También que esta vía o este tramo que estamos pasando no es ajeno a los accidentes, pues en algunos años ya ha pasado un par de accidentes. Se habían rodado una camioneta 4x4 y un auto. Bueno, el motivo quizás es por el exceso de velocidad y peor aún, por estar en estado de ebriedad. Es decir, que regresaban de alguna fiesta, alguna reunión y lamentablemente por el exceso de velocidad se habían accidentado y había existido realmente varios fallecidos. ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 Como ustedes ya ven, ya casi lo alcanzamos al camioncito que va en nuestro delante. Además, también ustedes claramente han verificado que existen casas de material noble. Esto es todo debido a que, digamos, las poblaciones o la gente siempre sale a trabajar. Aparte de que se dedican a la agricultura, salen por lo general a trabajar en diferentes minas, tanto legales o informales, digámoslo así, por lo cual les permite tener una condición económica mejorada. Asimismo, esperemos que en algún momento se mejoren estas carreteras. Bien, espero que les haya gustado este nuevo video, disfrutado. Saludos para todos. No olviden de suscribirse a este canal, comentar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!